Pese a las restricciones que impuso aún la situación de pandemia en todo el mundo, en 2021 la actividad industrial fue muy intensa, especialmente dentro del sector de la maquinaria agrícola en virtud de la necesidad de renovación que presentaba el Parque de Implementos, tanto en el ámbito nacional como fronteras afuera, conjugado con condiciones de mercado favorables y cierta liquidez de parte de los empresarios rurales. La mayoría de las firmas que producen herramientas y tecnologías para el agro registraron incrementos de producción y hasta ampliaron sus plantillas de operarios para asistir a la demanda. Por ello, la expectativa se centra hoy en la vuelta de Expo Agro, que marcará seguro el rumbo para este 2022. Este año, si bien la tendencia a ventas se mantiene, es un poco más sostenida por el hecho de que algunas de esas variables que jugaban a favor el año pasado, este año no son tan tan favorables. Pero igualmente pensamos que va a ser un año de trabajo con la idea de que el segundo semestre, para nuestro caso en particular, sea un poco de mayor actividad, que es lo que habitualmente nos ocurre. Giorgie espera con ansiedad la realización de la muestra, ya que es el ámbito ideal para presentar las novedades que genera cada fabricante de la mano de planes convenientes para la adquisición de las mismas. Pero en especial es funcional al reencuentro con aquellos clientes y relaciones forjadas en su caso a lo largo de 60 años. Por suerte tenemos un sector agrícola de productores de muy alto nivel. Argentina, creo yo, viendo lo que hemos visto en otros lados del mundo, es un sector muy dinámico, muy inteligente, muy rápido para adecuarse a los cambios. Y eso creo yo que ha permitido que la agricultura y la ganadería en Argentina, a pesar de los vaivenes y los problemas que ha habido a nivel país, sea un sector que todavía está viviendo y traccionando a nuestro caso, como las fábricas de máquinas agrícolas y a otros sectores. ¿Qué quiero decir? Es un sector que genera que la actividad se mueva. Y eso es muy bueno para un país, a pesar de que hemos tenido tantos altibajos de distintas índoles. La industria santafesina se prepara entonces para presentar toda su gama de productos destinados a la siembra de cultivos, pero especialmente este novedoso implemento que viene demostrando óptima complementariedad con la siembra directa, la rastra multipropósito, con notables beneficios en la preparación del terreno, el control de malezas y la estabilidad de los suelos. Allí van a completar esa línea de trabajo con un nuevo modelo destinado a los pequeños productores por su menor tamaño, solo 4 metros de ancho de labor, permitiéndoles alcanzar así su propio equipo para esta función. También apuntando a que muchos de esos pequeños productores viven alrededor de los pueblos, que es un problema que hoy se está teniendo, de que alrededor de los pueblos no se puede hacer siembra directa con la aplicación de agroquímicos y eso le permitiría a estos productores no solo encontrar una veta comercial, sino también poder aprovechar esos suelos. El otro modelo de 7 metros que viene, digamos, a complementar o a querer reemplazar nuestro inicial modelo de rastra de 7 metros va a ser enfocado hacia, fundamentalmente, siguiendo un poco los lineamientos que pretende nuestro gobierno de poder sustituir importaciones. ¿Por qué? Porque va a ser un producto que, si bien lo hacemos con los lineamientos de nuestra empresa asociada a Kelly, está hecho en Argentina, está hecho con materiales argentinos, está hecho con mano de obra argentina, nos permite incrementar el plantel de operarios. Así que la idea es presentar nuestra línea de rastras ampliada. La marca presentará igualmente alguna novedad en el segmento de siembra, una línea de equipos que también la identifica, cuyo desarrollo sigue latente, aunque en los últimos tiempos el área de ingeniería haya puesto una mayor atención sobre las rastras multipropósito, visto la necesidad que el mercado demostró sobre este producto, demandando de configuraciones especiales. Estos cinco años de investigación y desarrollo del sistema de rastras multipropósito nos ha permitido hoy tener cuatro modelos distintos de discos y tener tres modelos distintos de contrapesos. Combinando todos esos accesorios, hasta el día de hoy logramos más de 30 combinaciones adecuadas a una zona, a otra, a una necesidad puntual de un cliente, a unas condiciones de suelo específicas. O sea que es un producto muy flexible y ahora que ya tenemos producto en prácticamente toda la zona agrícola del país, nos permite decir, bueno, para tal zona va tal combinación, para tal otra zona va otra combinación. Y estamos completando un poco la diversidad dentro del producto para adecuarlo a todas esas situaciones, donde se da el tipo de suelo, el tipo de cultivo que queda en superficie y lo que cada productor pretende darle a su campo. O sea que es un combo de tres puntos que hacen de que cada uno tenga la máquina personalizada para darle la mejor utilidad. La cita, ya saben, será del 8 al 11 de marzo, en esta sede fija establecida hace ya algún tiempo, el Autódromo de la Ciudad Bonaerense de San Nicolás. Un lugar ideal por su situación e infraestructura para actualizarse respecto de todo lo que se viene para eficientizar el agro y vivir la fiesta anual del campo argentino. Nada más por hoy. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Costumbres Rurales. Será hasta la próxima semana. Gracias por ver el video.